con cuarenta y un minutos en este momento, regresamos, ya tenemos en la línea al senador Carlos Romero Hicks, él es senador por el estado de Guanajuato, es secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte, presidente de la Comisión de Educación, y secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Senado de la República. Señor senador, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, buena tarde, adelante. El poco más El populismo ha avanzado de manera tremenda, no solo en México, sino en el mundo. ¿Qué nos depara para para los mexicanos? El populismo es un movimiento dogmático con un gran desconectimiento de la realidad, lo que pretende es una simulación de espejitos de ilusión que lamentablemente no van a dar mejores condiciones. Dos mil dieciocho ya está próximo, y esto implica elecciones tanto para definir presidencia de la República, senadores, diputados, y diferentes estados de la República. Ya lo estamos viviendo en el Estado de México, en Colima, y en Chihuahua. ¿Cómo visualizas esto, señor senador? El 4 de junio se eligen gobernadores del Estado de México, junto con congresos locales y ayuntamientos del Estado de México, Coahuila, y Nayarit. Adicionalmente, el caso de Veracruz para ayuntamientos. ¿Es una elección importante? Sí. Sin embargo, la gran preocupación tiene que ver con la elección del primer domingo de julio del dos mil dieciocho. No han empezado las competencias, empieza a haber una serie de postulantes o autopropuestos, las listas no están completamente incluidas, y los temas del país son los más importantes. ¿Cuáles son? Primero, violencia y seguridad. Segundo, corrupción e impunidad. Tercero, el tema de la pobreza y desigualdad. Cuarto, la economía y el ingreso familiar. Y cinco, los buenos gobiernos. La evaluación de clase política es de una descalificación superativa mayúscula, y es muy importante que quienes las piden, se presenten en la vitrina, con propuestas, con trayectoria, y además al escrutinio público. Vemos que esto del populismo ha venido pegando fuerte, tanto en la política como los gobiernos, no sólo de América, de nuestro continente americano, como es Estados Unidos, de Norteamérica, sino allá en Inglaterra, y ahora en Venezuela. ¿Qué opinión te merece lo que está sucediendo en Venezuela con la desaparición de la Asamblea Nacional? Muy lamentable, se falta la legalidad. Dídeo Gabriel Saiz, no Estado de Derecho, Estado de Chueco, un presidente que no tiene la preparación, la legitimidad, que descalifica los poderes públicos instalados, que mediante quimeras de ilusión quiere gobernar, que le da la vuelta a las personas, una inflación excesiva, una ilegalidad, una falta de credibilidad, y lo mismo corremos en riesgo en México. Por ejemplo, en este momento, el presidente Peña ha hecho una propuesta para que ocupe una persona, la Junta de Gobierno Nacional de Estadística, el INEGI, de la Fía Informática, que tiene unos rasgos importantes, potenciales, para eventualmente tener la preparación, pero que eso no tiene tres problemas. Uno, hay que construir la autonomía, hay un falso dilema que nos quiere vender, que si es joven, que si es mujer, no es el debate. Segundo, que falta la verdad, que no entregó sus documentos de origen para su currículum, que firma su currículum, y luego presenta datos ajustados, incompletos, con omisiones, con contradicciones, y finalmente que lamentablemente no es elegible. Una persona talentosa, sin duda, fue a algunas de las mejores universidades del mundo, a LITAM, a la Universidad de Harvard, pero cuya trayectoria no le da la capacidad ejecutiva para todo esto, hay un interés medido del Secretario de Hacienda, del Secretario de Desarrollo Social, para faltar al Estado de Derecho y a la legalidad, para faltar a la verdad, desde un presidente que lamentablemente baja en credibilidad ciudadana, que no está preocupado por la legalidad, y que no está preocupado por los mexicanos. Los dos signos son sumamente alarmantes, hay que ponerlos en relieve, hay que diagnosticarlos, y hay que darles el tratamiento necesario. Senador Romero Hicks, desde tu posición como senador y como miembro de secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿qué opinión tienes y qué crees que debe hacer el gobierno mexicano? ¿Cuál debe ser la postura del gobierno mexicano ante lo que está sucediendo en estos momentos en venezuela? Es un tiempo de fortaleza y unidad. Si algo ha propiciado al presidente Trump, es un consenso en su contra, y por otro lado, una fuerza de unidad en torno al movimiento nacional, y esto el gobierno parece pasmado, lento, no está rezando de manera proactiva. La nación mexicana tiene 36 millones de mexicanos en Estados Unidos, son más habitantes que en Canadá, la población hispanoparlante son 53 millones de personas, más que la península ibérica, y necesitamos fortalecer estos procesos. Estamos lamentando un gobierno a la baja, con bajos niveles de popularidad y legitimidad, y queremos corregir. Senador Juan Carlos Romero Hicks, agradezco muchísimo el que nos hayas hecho favor de tomar la llamada para platicar con nuestra audiencia, y sobre todo, tus comentarios. Encantado, buena tarde. Hay mucho que trabajar y mucho que construir. Por supuesto. Seguramente aparecerán nuevos actores, en su momento seguramente habrá noticias muy clarificadoras. Te vamos a buscar para que nos platiques más sobre los temas que tienes en agenda. Muchísimas gracias, senador. Es el senador Juan Carlos Romero Hicks, el secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores en nuestro Senado de la República, por supuesto. ¿Qué relevancia tiene esto de Venezuela? Pues imagínese, desaparecer el poder de un estado por mandato de el poder ejecutivo, simplemente es caer por un lado en la anarquía y por el otro lado en estos régimes dictatoriales, ¿no? Soy Eduardo Ramos Huster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu...